¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, su amigo y servidor Recoberto Guzmán, aquí ofreciéndole nuestros servicios nuevamente, todo lo que tenga que ver con equipos de bombeo, ya sean bombas, hidroneumáticos, presurizadores, manejamos también instalaciones, contamos con equipos para alberca, equipamiento de albercas, todo lo que tenga que ver con calentamiento, filtrado, y también purificación de agua. Estamos en sus apreciables órdenes, nuestros teléfonos, 777-202-7723, 777-203-9936, nuestra dirección es calle Sonora, número 215, esquina Chihuahua, en la colonia Flores Magón, aquí estamos en sus apreciables órdenes. Ya en un video anterior les había mostrado lo que es un presurizador y un hidroneumático y cuáles son las diferencias entre el uno y el otro, hablamos del switch de presión, de que en este video más bien íbamos a ver cómo funcionaba. Pues bien, me tomé por aquí el tiempo de desarmar uno, aquí está, todas las piezas por las que se compone, desconozco el nombre de cada una, pero pues aquí están las piezas. Los switches neumáticos o switches de presión, presostatos o aquastatos, como la mayoría le llaman, son estos dispositivos que no es más que un aparato electromecánico, el cual trabaja con electricidad y con la presión del agua. Los hay de diferentes modelos, tipos y marcas, por ejemplo este, como pueden ver, la entrada es una tuerca cónica de un cuarto, tenemos este otro que es de la misma entrada, solo que esta es giratoria. O sea, este lo puedes poner sin ningún problema y el otro pues lo tienes que girar toda la pieza completa, puesto que no hay forma de girar la tuerca nada más. Se ven diferentes, son diferentes, pero la funcionalidad es la misma, aquí hay otro que también es completamente diferente, pero igual, funciona de la misma manera. Si se pueden apreciar, en todos tiene, aquí tenemos una tuerca con un tornillo y un resorte, acá hay otro más delgado, aquí lo mismo y acá pareciera que no tiene, pero en realidad viene aquí adentro, viene aquí en medio. Aquí está, ahí está, este es el resorte principal y aquí están los tornillos de ajuste, que sería para el paro y para, digo, al revés, para el arranque y para el paro. Y en estos también, es el tornillo grande, este resorte grande es el que nos maneja lo que es el arranque y el pequeño lo que es el paro. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, esto es lo que llamamos un circuito normalmente cerrado. ¿Por qué razón? Si se aprecia, si logran apreciar, aquí están los platinos y están unidos. O sea, este, mientras no tenga, no esté en trabajo, mientras no tenga presión, va a estar cerrado. Va a estar cerrado, van a estar unidos los platinos, los cuales cierran el circuito. La línea de alimentación viene por este cable. Viene por este cable. Está conectado a una punta de este tornillo y la otra a este y, obviamente, la tierra física a su tornillo del chasis. Aquí nos falta, por ejemplo, un cable de este tornillo a lo que sería el motor, la bomba. Esto por protección, ya que si hay alguna fuga de corriente o que esté algún cable roto y está pegando con el chasis, pues si alguien lo toca, pues va a sufrir por ahí un accidente, puede haber una electropusión, etc. Entonces, es muy importante tener en cuenta que siempre deben de estar conectadas las tierras físicas. Esto por protección, ya que al momento de que se va a cortocircuito, la protección se bota indicando que hay algún problema. Pues bien, continuando. Tenemos aquí los dos cables que son la alimentación. Obviamente, aquí estos cables son muy delgaditos. Es nada más la simulación para mostrarles cómo funciona esta cosa. Entonces, tenemos línea, tenemos neutro y tenemos aquí la línea y neutro que van hacia el motor. Pues bueno, estas piezas, cuando tú energizas, está cerrado, inmediatamente manda energía al motor, el motor arranca, empieza a generar presión y esa presión va a botar este... Por la acción de los resortes va a botar o va a abrir el circuito y se corta la corriente. ¿Cómo se logra eso? Pues bueno, aquí está la pieza. Quedamos que este es de un cuarto. Esta va conectada a la salida o a la red, el agua. Y esta lleva esta membrana. Esta membrana va aquí, en esta pieza. Esta, cuando empieza la presión, esta membrana tiende a inflarse. Tiende a hacer presión hacia arriba. Empujando esta pieza, generando presión a esa pieza que va sobre de esta otra. Que es lo que va a hacer que se venzan los resortes. Y abrir el circuito. No puedo armar todo. Aquí tenemos el 10 pieces. Estos son los platinos. Ahí pueden apreciar cómo ya estaban completamente flameados, deformados. Por ende, este equipo a veces encendía, a veces no. No, entonces ya, este, cuando suceden esos problemas. Hay quienes le liman ahí los platinos y vuelve a funcionar otro ratito. Y al rato otra vez vuelve a tener problemas. Entonces, lo más recomendable es cuando falla un switch de presión. Pues hay que reemplazarlo, puesto que es lo que va a hacer el arranque paro del equipo. Y obviamente, pues si no está funcionando correctamente, puede dañar tu equipo. Entonces, espero que se haya comprendido mi explicación. Si no he sido muy explícito o si en algo estoy mal y alguien sabe más de lo que acabo de explicar. Les agradecería, me lo hagan saber también. Ahora sí que aquí es todo, estamos para aprender. Bueno amigos, les agradezco mucho. Les recordamos, estamos a apreciables órdenes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.